A los corredores, a estos hombres maravillosos y mujeres maravillosas que compiten, apasionados de los fierros, decirles gracias por aguantar, gracias por este tiempo, y bueno, hoy depende de todos nosotros. Podemos dar este paso con mucha responsabilidad, con mucho sentido común, con mucha racionalidad. Hemos hecho un trabajo muy intenso para poder estar en este momento cuidémoslo, sigamos todos los protocolos. ¡Gracias!